¡Bueno! ¡Hola gentilito! ¡Hola gentilito! Estamos en un nuevo video Vamos a ver si ganamos la maldita partida ¡Ay, boludo! ¡Qué ruido, ruido! ¡No sé cómo se ruido! ¡Tenés mucho material, boludo! Porque hoy vamos a construir como a la puta Sí, tengo mucho material Esto lo estoy grabando, pero Me falta que lo suban No lo estoy grabando en vida Vale, gente Estoy segura que la ganamos No sé No sé ¿Lo encontraste? ¡Es un blandito! ¡Es un blandito! ¡Esto lo veo! La pers cultivated La di 20 Esto lo estoy grabando Esto lo estoy grabando ¡Sí, sí! ¡Era, cierra! ¡Era, cierra, cierra, cierra! ¡Era, cierra, cierra, cierra! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! Vamos... Mi historia con Valentino le voy a poner a éste. Pero ahora falta que lo suba.